Las Estrellitas y su grupo, Ilusiones, Llorando por tu Amor. Ustedes pidan canciones. Porque de eso vinimos a complacerlos a todo este maravilloso público de acá de El Caribe. Llorando por tu amor, es mucho maravilloso, claro que sí. Llorando por tu amor, es mucho maravilloso, claro que sí. Llorando por tu amor, es mucho maravilloso, claro que sí. Llorando por tu amor, es mucho maravilloso, claro que sí. Yo no tengo la culpa de que me siga dando. Así quiso la suerte que sufra por tu amor. No sé qué cruel castigo mujer estoy pagando, de ser un pincuente y esclavo de tu amor. Y a ellos si el destino te aparta de mi lado. Y a ellos si el destino te aparta de mi amor, es mucho maravilloso, claro que sí. Y a ellos si el destino te aparta de mi lado. Te siento que mi vida será tu tristeza y dolor. Me marcharía muy lejos a un puerto olvidado. Donde nadie me viene llorando por tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!